Este video muestra cómo completar el formulario de consulta de compras de la página de compras estatales. Una vez ingresada en la página de compras y contrataciones estatales, vamos a encontrar en el centro de la pantalla el formulario de consulta de compras. Este formulario cuenta con una serie de filtros que deben ser completados, pero no es necesario completar todos los campos del mismo. Es decir, estos serán completados a conveniencia y la búsqueda se acotará a los filtros especificados. Cuanto más filtros se ponen en el formulario, más se acotará el resultado de la búsqueda. Pasaremos a detallar cada uno de estos filtros. El primer filtro que nos aparece en este formulario es el tipo de publicación. Si hacemos clic aquí, nos aparecerán los tres tipos de publicación. Tenemos entonces llamados vigentes, donde el formulario buscará todos los llamados que se encuentren vigentes para cotizar. El segundo tipo buscará todos los llamados independientemente si está vigente para cotizar o no. Y luego tenemos el tipo de publicación a adjudicaciones, que nos buscará aquellas compras que ya fueron adjudicadas. Luego tenemos el filtro por compra. En el primer filtro vamos a buscar por compras comunes o por compras centralizadas. En caso de no conocer o de querer buscar todas las compras, seleccionamos todas las compras. De lo contrario, seleccionamos o compras comunes o compras centralizadas. Luego tenemos el tipo de compra. Aquí nos aparecen todos los tipos de compra existentes. Seleccionamos el que queremos buscar. O también podemos seleccionar todos los tipos. Posteriormente, el subtipo de compra será aquel subtipo que se corresponda con el tipo de compra que se seleccione en este campo. Si en tipo de publicación seleccionamos adjudicaciones, podemos observar que nos aparecen dos filtros más. El filtro tipo de resolución se refiere al tipo de resolución de adjudicación. En caso de conocerla, seleccionamos. De lo contrario, dejamos todos los tipos. Lo mismo sucede con los casos. Seleccionamos el caso que corresponda y de lo contrario, si no lo conocemos, seleccionamos todos los casos. Luego tenemos el filtro por inciso y unidad ejecutora, en donde vamos a seleccionar el inciso que publicó la compra de esta lista que aquí nos aparece. Y en caso de no conocerlo, dejaremos todos los incisos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, Presidencia de la República. Posteriormente, el filtro unidad ejecutora, nos aparecerán todas las unidades ejecutoras pertenecientes al inciso seleccionado. Vamos a dejar todos los incisos y pasaremos a ver el siguiente filtro, que es el filtro por unidad de compra centralizada. Aquí nos aparecerán todas las unidades de compra centralizada que existen. Vamos a seleccionar la correspondiente o la que queremos buscar. Y de lo contrario, dejaremos todas las unidades. Luego tenemos el filtro por rango de fechas. El sistema por defecto nos da la última semana, pero estas fechas podrán ser modificadas. El rango de fechas se refiere a la fecha de publicación o a la fecha de modificación de la compra. El siguiente filtro es el filtro por número de compra. En el primer casillero completamos el número de la compra y en el segundo el año de la misma. Debemos recordar que el año de la compra debe ser completado con los cuatro dígitos. Posteriormente tenemos el filtro de proveedor. En el primer casillero completamos el tipo de documento y en el segundo el número de documento. Este campo, por supuesto, si no lo conocemos, no lo completamos. Finalmente tenemos el filtro por catálogo de artículos. Este filtro es utilizado cuando queremos buscar todos los llamados, por ejemplo, que realizó el estado de un artículo en particular. Podemos buscar por el artículo en particular o por la clasificación del catálogo a la cual pertenece ese artículo. Si conocemos la clasificación, pasaremos a seleccionarla. Seleccionamos entonces la familia, la subfamilia, la clase y la subclase. En caso de no conocer alguno de ellos, podemos dejar todos. Y también podemos buscar por el artículo en particular. Seleccionamos aquí y completamos en este casillero el código del artículo. Una vez completados los filtros de este formulario, tenemos que hacer clic en el botón de consultar para que el sistema nos devuelva el resultado de la búsqueda. Por más información sobre este tema, puede comunicarse con la mesa de ayuda.